Hola a todos, soy Mikko y estamos aquí en otro vídeo más de Rise of Kingdoms y esta vez os traigo un tutorial de cómo cambiar de reino una cosa muy sencilla pero una duda que tienen también mucha gente al inicio de este juego y como voy ahora a crear una cuenta nueva en un reino nuevo para hacer la estrategia Jumper me parecía buen momento para hacer un tutorial actualizado de cómo cambiar de reino entonces bueno, lo primero, comentar que en este juego un reino es como un servidor un servidor, es decir, es un ordenador todo el día encendido donde hay un montón de gente jugando con unos datos guardados si te vas a un servidor diferente esos datos son totalmente nuevos por lo cual al final un reino con otro reino no se podrían comunicar a no ser que haya un evento que los junte y haya guerras entre ellos pero realmente cuando un reino nuevo se crea se ha creado un nuevo servidor en el que todo el mundo empieza de cero una vez que entendemos todo esto, si echamos la pantalla hacia atrás esto es nuestra aldea que hemos creado de testeo para estas cosas esto es un reino, por ejemplo en 1278 el mapa que se ve arriba a la derecha es el reino entero si alejamos lo suficiente y vamos incluso por aquí abajo ahora estamos entrando en un reino distinto, el 135 o sea que al final esta frontera gorda que hay aquí es lo que separa un reino de otro realmente podemos ver otros reinos si queremos sobre todo si están ya destapados porque hay fases en la que un reino no está destapado y no podemos verlo pero en este caso como es un reino antiguo está toda la neblina quitada y tal y cual entonces, lo primero es decir que arriba a la izquierda donde está el perfil de nuestro jugador si vamos a configuración y luego a control de personaje aquí hay una manera de entrar en un reino que es creando un nuevo personaje pero también os voy a comentar como cambiar de reino sin cambiar de personaje es decir, lo que sería un jumper un jumper es una persona que ha entrado en un reino antiguo ha farmeado durante una semana y luego se ha ido a un reino nuevo para abusar de novatos sería un poco para mí el resumen de esa estrategia entonces, yo tengo aquí un montón de personaje donde pone este número es el reino en el que está el personaje tengo uno en el 1091, 1420 y bueno, pues hay un montón de reinos si nos da igual los datos de la cuenta y simplemente queremos empezar en un reino distinto aquí en este control de personaje le damos a crear nuevo personaje y lo creamos en el reino que nos dé la gana como si queremos entrar en este que está recién creado hoy reino de Liard si le damos a crear nuevo personaje pues como digo aquí empezaríamos de cero esto es muy sencillo otra forma incluso de hacer esto es en el mapa este global aquí hay un, abajo a la derecha un globo y aquí podemos realmente ver otros reinos y hacer un teletransporte lo que pasa es que esto no nos crea una cuenta sino que la que ya tenemos la teletransportamos y eso es lo que se denomina jumper entonces, repito y resumo como crear una cuenta de cero en un nuevo reino arriba a la izquierda le damos al personaje vamos a configuración control de personaje y creamos un nuevo personaje en el reino que nos dé la gana esto es lo más sencillo y lo que hacen la mayoría de jugadores si queremos coger esta cuenta que ya está creada y meterla en un reino distinto entonces ya habría que ir abajo a la derecha globo del mundo y seleccionar donde queremos irnos pero ojo que aquí hay condiciones por ejemplo aquí hay que ver el estado del reino este por ejemplo está en estado inmigración limitada si le damos a la interrogación aquí nos dice qué es lo que significa cada estado emergente por ejemplo es un reino recientemente establecido que cuenta con una población de rápido crecimiento aquí es lo que nos interesa entrar cuando ya tenemos una cuenta avanzada en el modo jumper es importante que nuestro ayuntamiento no pase del nivel 8 porque si no no se podrá hacer el jumper y tenemos que tener el teletransporte de principiantes ese teletransporte de principiantes nos lo dan nada más entrar al juego aquí por ejemplo lo he avanzado un poquito no mucho tampoco tengo aquí mucho progreso hecho pero si abrimos este menú y nos vamos a elementos en otro aquí tenemos un teletransporte territorial y un teletransporte de principiantes este teletransporte de principiantes dura 10 días esta cuenta la creé hace 2 y esto se puede utilizar o bien para teletransportarte dentro de donde estamos esta es mi aldea pues podemos mover uno a donde queramos siempre y cuando pues haya espacio o también sirve para teletransportarse a otro reino y eso es lo que deberíamos de hacer pero en un reino nuevo ahora mismo por ejemplo estoy en el reino 1278 que es un reino super antiguo donde el mapa ya se ha desbloqueado entero y donde podemos farmear mucho más tranquilo porque no hay guerras estamos aquí pues todos los de la alianza unidos juntos que realmente esto es algo que no hay que hacer o sea cuando estéis haciendo la estrategia jumper no gastéis un teletransporte de principiantes en poneros al lado de nadie simplemente farmear donde os toque de manera aleatoria y utilizar el teletransporte de principiantes únicamente para iros al reino donde queráis ya avanzar y el segundo teletransporte de principiantes para colocaros en un sitio de una zona de muchos recursos una de las cosas que tenéis que aprovechar a la hora de farmear antes de cambiar de reino es alejamos esto quitamos el modo alianza ponemos el modo exploración y esto como veis nos va a señalar donde están todas las cuevecitas estas o las aldeas tribales donde hay un montón de cosas que nos podemos beneficiar como el mapa va a estar entero desbloqueado al ser un reino antiguo pues vamos a tener aquí un montón de cosillas para reclamar y esto es una de las ventajas de jampear que vamos a poder hacer esto reclamar todas las casas y luego ir a un reino nuevo ya con un montón de tropas hechas a la vez que podemos estar farmeando casi una semana y hombre una semana de progreso con respecto a gente que acaba de empezar pues se va a notar bastante en mi caso voy a hacer el jump ya para que veáis como funciona entonces reclamo uno más recordad que aquí salen incluso investigaciones y cosas de ese estilo luego no meteros nunca en pelea aquí por ejemplo hay un tío que podríamos atacar no meteros nunca en pelea contra alguien que acaba de empezar aquí porque este tío tiene o sea si acabáis de empezar en un reino antiguo este tío tiene muchísimo poder y no podríamos hacer nada contra él entonces vamos a hacer un jump vamos abajo a la derecha no nos interesa hacer un jump en reinos antiguos por lo cual ya vamos a uno de los de aquí arriba perdón abajo que es donde están los nuevos el último que han metido pues por ejemplo sería el 1437 vamos aquí y hacemos un teletransporte a cualquiera de las zonas todas las zonas que podemos teletransportar no son las que están en los alrededores por desgracia pues no podemos teletransportarnos al centro porque esa es la última zona que se abre y hay que currárselo para llegar hasta ahí este reino está en estado emergente por lo cual podríamos ir vamos por ejemplo al 6 que es Constantinopla ojo que no podemos dar la vista porque este reino al estar en etapa emergente no se puede ver que es lo que ya hay ahí entonces aquí nos pone los requisitos para poder llegar ahí si estos requisitos no los cumplimos hay otra forma de llegar pero es una locura que es con ayuntamiento a nivel 16 con un pase de reino y con un par de cosas más que eso no tiene nada que ver con la estrategia jumper para la estrategia jumper nuestro ayuntamiento tiene que ser menor de nivel 8 tener un teletransporte de principiante es decir no podemos tener una cuenta creada de hace más de 10 días tener todas las filas de marcha inactivas no podemos tener tropas por ahí andando no estar en ninguna batalla no tener refuerzos en la ciudad no tener más de dos personajes en cualquier reino luego de teletransportarte y no estar en ninguna alianza en mi caso estoy en una alianza o sea que lo que debería de hacer es salirme antes de hacer nada vamos aquí a la alianza le voy a dar el líder a cualquiera de los que veo que sí que están jugando que no sé si habrá alguien hay alguien con mucho poder este por ejemplo tiene 114.000 se lo voy a dar a él lo mejoramos a líder sí y ahora yo me salgo de la alianza vale ya con eso no tengo ese problema que es que si no no dejaba y ahora vamos aquí y ahora sí podríamos teletransportarnos a donde queríamos que era reino 1437 el último que han hecho Constantinopla le damos a teletransportar y si no cumpliéramos algunos de los requisitos nos dirán ojo que no cumples el requisito 3, 4 y 5 o algo así en mi caso lo cumplimos todos así que del tirón no teletransportamos a este reino que se acaba de crear había un contador ahí de 20 horas que si os digo la verdad no sé si es que se creó hace 20 horas pero posiblemente sea algo así para que sepamos si lleva mucho tiempo o no y como veis estamos en un reino recién creado con una cuenta de ayuntamiento nivel 6 con 14.000 de poder al lado de gente que acaba de empezar aquí hay un tío con 4.000 de poder esto me salta el tutorial déjame tranquila por favor tranquilo no tranquila bueno y aquí pues eso hay gente que acaba de empezar podríamos atacarle dar la lata y tal y cual pero bueno esto al final ya eso es otra cosa aparte esto es lo que se llama jampear como veis este reino si que tiene niebla habría que explorarlo evidentemente y aquí si vamos a exploración aquí de hecho hay una cueva creo o me lo parece a mi si aquí hay una cosilla de esta aquí de nuevo podríamos farmear todas estas cosas el almacén y todo lo que tenemos en elementos se guarda tal cual hemos llegado aquí con todo esto que habíamos conseguido en el otro reino podríamos tener un montón de mapas del reino ya guardado por lo cual esta estrategia está muy OP porque ahora ya del tirón llegamos aquí con nuestros mapas del reino quitamos la niebla súper rápido tenemos ya una aldea con más poder como veis aquí todo el mundo está a nivel 1 a nivel 2 ahí hay uno de nivel 7 que a lo mejor también ha jampeado recordar que nunca vas a encontrar un jampear a más de ayuntamiento nivel 8 pero si os encontráis alguien que acaba de entrar al reino y ya tiene nivel 7 es porque viene de un reino antiguo y ha hecho pues el jump con un teletransporte de principiante y como recomendaba antes el segundo teletransporte yo lo utilizaría por ejemplo vamos aquí hacia atrás ahora que ya tenemos el mapa medio desbloqueado bueno medio no es que sea muy desbloqueado pero bueno marcamos con zona de recursos y buscamos una zona que esté muy verde para que haya muchos recursos imaginaros que esta es súper verde y que me gusta la zona pues decimos venga pues me vengo aquí vamos a elementos vamos aquí a otro y utilizamos nuestro segundo teletransporte de principiante pues para venir aquí también hay gente que utiliza los dos teletransportes de principiante para jampear dos veces primero a un reino antiguo luego a otro reino antiguo para volver a limpiar todo el mapa de aldeas tribales y luego ya finalmente va al sitio donde le donde quiere no quiero alianza donde quiere ya permanecer así que bueno realmente con esto he explicado el modo jumper muy resumido sin entrar mucho en detalle seguramente haga un vídeo explicando todo esto mucho mejor más adelante pero básicamente aquí lo que quería explicar son los dos modos de cambiar de reino uno con cuenta nueva y dos con cuenta ya desarrollada para hacer el método jumper espero que con esto os haya quedado claro y que cuando vaya a empezar la nueva serie todo el mundo sepamos ya como hacer el jumper y empecemos a tope en un reino y a ver si esta vez pues con ese método vamos a aguantamos un poco más en el reino en el que vayamos a entrar si tenéis alguna duda más podéis ponérmela por los comentarios si queréis algún tutorial más de rise of kingdoms recordad que os voy a dejar en la descripción y en un comentario fijado una lista de reproducción de todos los tutoriales que vaya haciendo de este juego y nada espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!